y hoy es rico y charladito vamos a ver abejas y nuestras grandes amigas a las que les debemos la vida abejas en rico y charladito con juan paulo beltrán y la película prometeos eso domine alias guatavita las abejas si el humo las duerme yo conozco varios amigos que también pasan les pasa lo mismo aquí estoy con juan pablo beltrán eres el guía en el mundo de las abejas él es el bi whisperer es decir el seductor de abejas ahora estamos aquí vamos a ver abejas y vamos a abrir unas cosas muy mansas para que todos estén muy tranquilos hay colmenas agresivas si más defensivas las razas europeas son más mansas se relajen realmente un poquito de humo aquí encima aquí por ejemplo aquí todo lo que brilla todo lo que brilla acá y esto que está al lado mira estos colores así en las celdas son es poli estos colores acá todos estos colores es poli y los que están tapados estos poli si y estos de aquí que están tapaditos ah esos crías cuando consiguen comida en algún lado bailan así ah si de ahí en tal lado y se orienta con el sol esa es una danza se orienta al sol mira si esta tiene las cuatitas poli las copitas amarillas las pos mira que roja si miren miren si es como un dedo como si fuera un dedo meñique tanqueado miren la mansa miren la miren la miren estuvimos con juan pablo beltrán mi gran amigo que es apicultor aquí en rico y charladito maravilloso mundo las abejas a quienes les debemos la vida si no hay abejas no hay humanos así de sencillo así que conciencia de cuidado con el planeta cuidemos las plantas cuidemos lo que le echamos a las plantas observemos porque las abejitas nos sostienen y son las encargadas de que haya la comida en nuestros platos si es si o no claro que si debemos cuidar a las abejas seguimos trabajando por las abejas seguimos trabajando por la apicultura tercer congreso internacional de apicultura en Villavicencio 26, 27 y 28 de enero allá los esperamos eso esto fue rico y charladito con juan pablo beltrán y sus abejas que abeja ¡Gracias!